van a ser los subs tier 3 los que tengan sub tier 3 se van a ver así van a tener un icono así estaba viendo el paquetazo como la animu mirame la cabeza animu pero la de acá no es cierto es broma es broma es mame es mame mirame la cabeza animu pero la de acá